Mira, esto suena mucho, mira, ¿viste? Mira, préstame tu dedito. Vamos a hacerle unas porquillitas a tu diente, así, ¿viste? Ahí en el dientecito. A ver, ábreme un poquito la boca. Muy bien, Mar. Y mira, mira, ¿viste? Unas porquillitas ahí. Unas porquillitas por aquí. Uy, que se porta bien esta madre. Uy, que seca. Te va a salir. Espera, me falta un poquitito, ¿ya? Muy bien. ¿Te gustó? Ya, pero este es el espejo porque esto no va a botar. Ya, ya, mira. La última, la última. Vamos a mirar, a ver. Eso. Ya, Martín, mira en el espejo. Ábreme un poquito la boca. Muy bien. Vamos a hacerle, mira, estamos sacándole un brillo. Unas porquillitas al diente. Muy bien. Esa, le평ar por acá. Muy bien. Así. A ver, Martín, ya está. Muy bien. Sí. Ay, muy bien, Martín. Que ya sabía voy amorzar las dientes. Así. Ya, ya está. Tira un poquito de agua. Porque si no se THEY A ver, Martín, eso, las manitos bien abajito, las va a firmar la mamita, muy bien. Mira, esta igual suena. Vamos a hacer unas cosquillitas bien otra vez, mira. Ábreme la boquita, muy bien, corazón. ¡Ay, qué se porta bien! ¡Ay, qué se porta bien! ¡Ay, qué se porta bien! ¡Te mereces todo así, muy bien! Ya, a ver, inclusive podríamos hacer la prueba con la mamá, de que le diera pechito. Parecía que le molesta mucho.